El niño de nueve años. Nueve años tenía Juan Pablo Duarte cuando Jean-Pierre Boller ocupó la parte este de la isla de Santo Domingo. Nació en tiempo de crisis y desesperanza, de revueltas y autoritarismo. Juan Pablo Duarte era un joven inquieto con una buena formación familiar. Procedía de una familia comprometida con el trabajo, unida y armónica. La posición económica y social que ocupaba en ese momento le permitió viajar a diferentes naciones en las cuales se promovían las ideas de libertad y los derechos políticos y sociales. Esas ideas lo enamoraron y lo encandilaron. De vuelta a su tierra, Juan Pablo Duarte se inició en sus afanes patrióticos junto a su amigo José María Serra. De ahí ampliaron el proyecto y entraron en escena las ideas de Juan Pablo. Planteó a sus amigos y su hermano Vicente un proyecto de liberación. Un proyecto completo con el nombre de patria, de visión a su país, su pueblo, de leyes justas, de igualdad, la bandera y sus colores, su lema y ideas religiosas, entre otros. Instruyó a sus amigos y comprometió de una manera ferviente, los formó y confió en ellos para asignarles funciones. Evolucró a las mujeres y convenció a su familia de la viabilidad de sus sueños. Trabajó, trabajó y trabajó sin descanso. Él quería que naciéramos en un país libre, sin importar los sacrificios que tuviera que asumir para conseguirlo. El exilio no lo detuvo. Se mantuvo en contacto con sus amigos. Que no hay recursos, no se detengan. Mi familia los apoyará. Cuánta fe en su familia. Él sabía que la independencia era posible y no se detuvo hasta lograrla. Al día de hoy, su proyecto sigue inconcluso, pero no fracasado. Amenazado, pero no fracasado. Necesitamos más jóvenes como Duarte y adultos convencidos de que un mejor país es posible para todos. ¡Feliz cumpleaños, Juan Pablo Duarte!